Ahí abajo. Hijo, venganse. Mira nomás. Que ricura. Riquísimo. Que me salgo a la boca cuando ni se habla. Amigos, bienvenidos a un nuevo video más. Hoy vamos mi esposo y yo y mi hijo vamos a buscar caracoles. En el patio de nuestra casa, como pueden ver. Aquí está la panga. Aquí andan nuestros perros. Y vamos a ir a juntar unos caracoles burgados. Se los voy a mostrar para que vean cómo son. Vámonos. Cómo son, cómo están y cómo saben. Estos sí, literalmente están en el patio de la casa. Hay que seguirle. Acá hay otro. ¿Ya los arraste? Este sí. Acá miramos. Ahí abajo. Sí, ya lo veo. Está grandote. Ya lo veo. Ahí está otro, mira. Ahí hay más. Ahí está uno, mira. Mira este. Hijo de vida. Mira este, grandote. Amigos, y así es como vamos juntando los caracoles. De este caracol también se hace escabeche, se hace crema, se hace sopa de caracol, se hace chorizo. Esto, lo que uno quiera comerse del caracol este. Es buenísimo. Es más rico que el caracol chino, ¿verdad? Sí. Más rico que el caracol chino. Para mí, es más rico que el caracol hasta del burro. Lo que pasa es que está, como está chiquito, no tenía el sabor tan fuerte. No tiene el sabor tan fuerte. Mira que hay uno volteado. No lo alcanzo a ver. Ahí, ahí mete la mano. Ya lo ves. Eso no tiene. Ah, échame. ¿Lo viste? ¿Abajo? También cabuflaseado. Eso, sí. Ve. De aquí los veo. El otro tamaño. Mira. Están grandotes. Ah, sí. Después de que se cierran. Esas las usan mucho para las estas manualidades. Artesanías. Para los ojos de los... Para los ojos de los muñecos y todo así. Mira. Están grandotes, hijo. No los veo yo. Tiene que poner bien el cuidado. Yo no los veo. Es que son grimos grisosos. Es que no veo, es que es oscuro. Encontramos otros. ¿Qué vas a preparar el coctelito, amor? ¿Tú? Yo los preparo. A ver. A ver. ¿Qué más? ¿Qué? Pillamos. Con esto. Vámonos a la casa. Bueno. Ahí está la casa. Ahí está la casa. Vámonos. Con esto, somos. Tenemos. Para irnos a comer un coctelito. Un coctelito de caracol. Vámonos. bueno amigos pues ya tenemos los caracoles aquí ya los voy a echar yo en la olla en esta olla para hacerles mi esposo ya puso la lumbre ahí como pueden ver ya tenemos el fogón a todo lo que va y yo ya estoy limpiando aquí los caracolitos para preparar un rico ceviche coctel un coctelito llamo ya está póntelo ahí y le vamos a decir cómo se limpian y cómo se comen también como no los comemos lo que son riquísimos bueno y aquí está hirviendo nuestros nuestros caracoles ahora tiene que hervir de aproximadamente unos 10 minutos para que se cozan se cozan en su propio jugo y ahorita les mostramos cómo limpiarlo amigos para el coctel de caracol voy a ocupar pepino tomate cebolla morada y estos chiles deliciosos que se llaman chiltepines chiltepines los voy a picar bien picaditos y enchilarnos bien ricos de nuestra cosecha los chiltepines vamos a ocupar cilantro también y mi esposo se va a encargar de ir a comprarlo ahorita van a ver dónde lo va a comprar veamos córrele ve y corta lo mostramos y miren amigos aquí está nuestro nuestro cultivo cortarle poquito nomás próximamente les vamos a mostrar todo desde que los plantamos hasta qué cohechemos bueno yo tengo que ir picando ya mi verdura para mi coctel porque ya casi van a estar y es un producto que no voy a ocupar curtir el limón por eso no no importa si primero pico la verdura y luego le agrego el caracol ya vieron de dónde sacó el cilantro mi esposo próximamente les voy a hacer un vídeo desde que los sembramos hasta la cosecha ya tenemos nuestro huertito y funcionando ahora sigue la cebolla morada para que salga picosito y por último el pepino amigos nuestros caracoles ya estuvieron cociditos bien blanditos ya saqué la prueba y los vamos a enfríar en el agua salada pero le vamos a tirar el agua aquí vamos a hacer la prueba de que mostrar cómo sacarlos cómo se sacan estos se les pegó y están bien cocidos salió enterito y qué es lo que sirve de aquí qué es lo que no sirve la concha vamos a guardar y esto no sirve verán mi hijo arrímate esto no se come esto no se come esto es lo que se come esto y todavía hay que limpiar este poquito más te lo voy a decir cómo vamos para allá bueno amigos ya una vez el caracol cuando está así ya partirlo por mitad aquí y sale esto todavía a esto hay que quitarle esta tripita que que tiene aquí y si está ahora sí puedo decir que mi caracol está comestible que ya me lo puedo comer y ya está limpio y lavándolos bien lavaditos y ya se pican nos pica uno bien picaditos así listo se le agrega la verdura se le agregan los ingredientes y obtenemos un rico coctel de caracol vamos a deslimpiarlos y regresamos bueno amigos ya terminamos de limpiar del caracol y nos salió todo esto mira arrímate mí todo esto suficiente para prepararnos unos ricos coctelitos para todos para mi esposo para mi hijo y para mí vamos a alcanzar muy bien a comer amor echarle verdura ahí y el primer limón y yo pico esto entonces voy a picar bien finito el caracol este caracol es muy rico para las personas que lo han visto en la orilla de la playa entre los mangles ya van a saber cómo preparar y así también no se pueden asar en la lumbre y también quedan muy ricos y vamos a echarle el caracol aquí y échale sus respectivas salsitas en la mató primero es que amadito por revolver para volver bien vamos a comer como reyes quiero mandar un saludo para la niña abril abril valenzuela le mando muchos amigos como la abriste amor se le pega en el fondo no más ay 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 no me la sabía me hubiera dicho y no salió no y ahora te la voy a sacar salecita y limoncito a poquita salecita la sales al gusto de casa y ahora así el limoncito ya se me hizo huele la boca ya te antojó ya eso es lo bueno que se le antoje bueno ahora vamos a probar nuestro coctel puedes venir a ver mi Joaquira mira nomás que ricura así me lo voy a comer sin totop ahorita hay cucharadas para que para que veas como me quedó riquísimo se me hizo agua en la boca cuando quise hablar muy sabroso y aquí en el patio de nuestra casa aquí sacamos el caracol aquí lo estamos preparando creo yo es el mejor caracol es el que más sabor tiene es el más rico caracol chino es muy fuerte el caracol burro se me hace muy fuerte y el otro caracol también todos los tipos de caracol pero este se me ha hecho muy rico este caracol por así nos despedimos amigos deseando que estén muy bien en su casa Dios me los bendiga les mando un abrazo de caracol de pulpo de lo que quieran nos vemos en el próximo video cuídense mucho siganse cuidando Dios me los bendiga hasta la próxima un saludo y un fuerte abrazo a todos un saludo y un saludo